Buenas tardes oyentes de Radio Nacional y bienvenidos a una nueva edición de Aquí en la Tierra, por El Ágora. Bueno, en los últimos días, en la última semana, ha sonado en medios de comunicación, en redes sociales, y seguramente muchos han leído, sobre la crisis de un gigante chino, una gran empresa llamada Evergrande, y que han escuchado quizás temores en los mercados internacionales, posibles quiebras, y posiblemente mucha gente no sepa de qué estamos hablando. Bueno, Evergrande es una compañía inmobiliaria que en realidad se dedica a, tienen una producción un poco más diversificada, tienen alimentos, parques de atracciones, tienen un poco de todo, pero el grueso, la gran mayoría de sus inversiones, es en el mercado inmobiliario, el mercado más grande de China, y ya vamos a ver por qué, este es un dato de vital importancia. Bueno, Evergrande está afrontando una deuda multimillonaria que trepa hasta los 300 mil millones de dólares que no puede pagar, que no puede pagar. Esta deuda equivale aproximadamente al 2% del PBI chino. Es mucho, es mucho, y Evergrande no tiene con qué pagarla. Hagamos un pequeño repaso sobre cómo se llega a todo esto. Bueno, como decíamos, Evergrande fue fundada en el 96, sí, en 1996, en China, y tuvo un crecimiento vertiginoso durante los últimos años. ¿Bajo qué paraguas, digamos, gubernamental, legal o técnico? Bueno, bajo una política pública china de expansión del mercado inmobiliario y de tasas increíblemente bajas, muy sensibles y económicas, que permitían una enorme tasa de endeudamiento de las empresas inmobiliarias, pero también una gran inversión inmobiliaria, un gran crecimiento de esto. Esto recordemos porque cuando China llega a cabo sus reformas políticas y económicas en los 70 y 80, cuando DIN SHO PING, el líder chino que lleva a cabo la reforma y apertura cuando se hace cargo del país, tome un país que estaba destrozado. O sea, millones en la pobreza, sin vivienda, un país con unos números en rojo, y era el país más poblado del mundo. A crisis extremas hacían falta soluciones extremas. Este modelo de producir cierta propiedad privada, de permitir el crecimiento desmedido de estas empresas inmobiliarias, aunque lleva a una suerte de bicicleta financiera, también te resuelve, de forma bastante inmediata, el grave problema habitacional que había en China, donde millones y millones de chinos no tenían las condiciones más básicas y fundamentales de vivienda. Bueno, las políticas expansionistas del mercado inmobiliario lo han resuelto en gran medida en las últimas décadas. El problema es que esa misma política que a los chinos le revirtió el problema habitacional de los 80 y los 90, es la que hoy le está empezando a producir un problema habitacional. O sea, la solución de que convirtió en el problema en China. Por varios motivos. Primer motivo. Se estima que en China aproximadamente, y con una gran importancia acá, un gran rol de Evergrande, hay aproximadamente 90 millones de viviendas sin propietarios. 90 millones sin propietarios. O sea, estamos hablando de dos argentinas. Literalmente. Imagínense que una empresa maneje las suficientes viviendas para darle dos viviendas a cada argentino. Para que se den una idea del tamaño de todo esto. Pero además, esa política expansiva que permitió el gran endeudamiento de las empresas inmobiliarias, está generando lo que era obviamente predecible, una burbuja inmobiliaria. Es así que el mercado del ladrillo en China es el mercado más rentable, el mercado más grande, y es más grande por enormes proporciones contra todos los demás. Y esto es un problema por varios motivos. Primero porque como toda burbuja, eventualmente se pincha. Y cuando se pincha de forma descontrolada, es un desastre. Porque contagia su efecto a todos los rincones de la economía, y puede generar realmente un colapso económico, puede generar problemas muy, muy grandes. Y además, está el pequeño detalle que te puede generar un problema habitacional en el país más poblado del mundo. Algo que ya de por sí es una muy, pero además muy mala idea. Y además los chinos, como ya hemos hablado en estos encuentros, saben, son muy conscientes, que el futuro de la humanidad está en las tecnologías, en las nuevas tecnologías. De información, de comunicación, el 5G, la cuestión espacial, nuclear. Esto es lo que a los chinos les importa que sea su prioridad, que sea su prioridad número uno, y que China sea la potencia indiscutible en este rubro en el planeta. Bueno, la realidad, por mucho que se pese a los chinos, es que desde el año 2005, 6, 7, por ahí, las exportaciones chinas de tecnologías están básicamente amesetadas. Si uno ve el gráfico, tiene una leve curva ascendente, o sea, crecen año a año, pero crecen a cuentagotas. En cambio, esa porción de mercado que no crece en tecnología, sí crece en inmobiliaria. Y puede generar un problema a futuro en otras ramas de la producción china. Con lo cual los chinos, el gobierno chino, el Partido Comunista Chino, está empezando a ver cómo desinflar esa burbuja, y cómo enfriar y desalentar la inversión inmobiliaria en el país. Que está completamente desproporcionada y desordenada, bajo una famosa frase que se esbozó en los 90 del build, build, build. Construir, construir, construir. O sea, prácticamente construir a cualquier costo para resolver el problema habitacional. Es por eso que a principios de este año, más o menos en mayo, junio, por ahí, ya llegando a la primera mitad del año, el gobierno chino pone una serie de medidas económicas y políticas que limitan sustancialmente la capacidad de endeudamiento de las empresas inmobiliarias. Buscan justamente pinchar controladamente esta burbuja. Habían puesto algo de las tres líneas rojas. Tienen prácticamente tres requisitos que si vos cumplías con los tres, te podías endeudar si eres una empresa inmobiliaria, hasta un 20%. Si cumplías con dos, hasta un 10 o 15. Si cumplías con uno, tan solo un 5. Y si no cumplías con ninguna, en nada. No puedes tomar más deuda. Este es el caso de Evergrande. Evergrande no cumple con ninguno de esos tres requisitos que había puesto el gobierno chino. Que era una cosa como no tomar más deuda superior a un porcentaje tanto de tus reservas. O sea, como una cosa de no tener deudas por más de lo que puedes pagar. Prácticamente porque después sería una catástrofe. Porque Evergrande emplea aproximadamente unas 200.000 personas de forma directa. Pero de forma indirecta se estima cerca de 4 millones. 4 millones. Porque cuando estás en una empresa, no solamente la empresa. O sea, si vos estás en una empresa de lo que sea, también necesitas materia prima, transportistas, empleados, servicios. Sí, más cuando sos una empresa tan grande, digo, lo podemos pensar acá en Argentina con un montón de pymes que son proveedoras de YPF y dependen de una empresa más grande como YPF. Exactamente. O sea, hay muchísimas empresas que dependen de otras para existir. Así que el efecto dominó es muy, muy grande. Bueno, esta posibilidad, esta posibilidad de un colapso eventual de Evergrande ha despertado temor en los mercados del mundo entero. De hecho, las acciones de Evergrande se han desplomado. Los activos chinos en el mundo han sufrido importantes bajas. Por ejemplo, solamente en la Argentina las acciones chinas tuvieron una pérdida de hasta el 6%. Que es bastante. Después en Estados Unidos llegaron hasta el 2%. En Brasil 2,9%. Depende del país esto va variando. Cabe resaltar un pequeño dato que no es menor. Nuestro país no sería uno de los más afectados por una eventual caída de Evergrande. No es el caso de Chile, Perú y Brasil, que son los principales exportadores de materias primas mineras a China. Nuestras exportaciones a China son más agropecuarias. Con lo cual, una empresa de construcción va obviamente a buscar más que nada productos mineros para la construcción. Y por eso es que Chile, Perú y Brasil liberan regionalmente esas exportaciones y serían los más afectados. Ahora bien, se han estado hablando mucho de un colapso global, un nuevo crack global. Están comparando con la situación de lo que fue la Lehman Brothers en Estados Unidos en el 2008. Lehman Brothers fue algo muy parecido, una empresa inmobiliaria que también se endeudó hasta lo imposible. Y generó un crack financiero global, generó cortos en las tasas de crédito, los bancos no dan más créditos en ningún lugar del mundo. O sea, generó un verdadero problema financiero global. ¿Esto puede pasar? La respuesta corta y sencilla es no. No. Esto no quiere decir que no haya crisis, que no haya un efecto, que no haya efecto de dominio. No, claramente, no va a haber, claramente, la economía mundial lo va a sentir, va a hacer un golpe, pero no va a tener las enormes proporciones que tuvo el caso de Lehman Brothers. ¿Por qué? Por el tamaño de China. La realidad es que uno cuando habla de China no puede generar el tamaño que tiene en cuanto a la población. Solamente las reservas externas que tiene China superan por más de 10 veces la deuda que tiene Evergrande. De hecho, ya en los últimos días, el Banco Popular Chino inyectó millones de yuanes, alrededor de lo que sería unos 200 mil millones de dólares, en el mercado financiero chino nacional, para calmar la situación financiera, digamos, local, doméstica, para que no genere un efecto de contagio en la economía del país asiático. Con lo cual, una eventual caída, obviamente, golpearía su economía, golpearía al mercado financiero internacional, pero no tendría las enormes proporciones de la crisis de Lehman Brothers. Esto, no lo digo yo, lo dicen diversos especialistas en materia económica internacional, así que es importante tener un poquito de calma a esta situación. No por eso no deja de ser menos, digamos, importante. Ahora bien, como decíamos recién, el gobierno chino, el Estado chino, tiene dinero suficiente para, digamos, salir a rescatar el gigante. Ahora bien, lo harán, y de vuelta, esto es una... Yo no tengo el teléfono de Xi Jinping, si no tuviese, tendría un puesto un poquito más elevado aquí en Radio Nacional, pero la respuesta corta es que tampoco, no lo van a hacer. El Estado chino, el Partido Comunista chino, lo más probable, estoy anotando un poco los hechos, pero lo más probable es que no salga el rescate de Evergrande, por varios motivos. Motivo número uno y el más evidente. Fue el propio gobierno chino el que puso estas medidas que generaron este problema con Evergrande. Porque, ¿cuál es el tema acá de Evergrande? Que Evergrande tenía un modelo de negocios donde ellos construían con plata prestada. Se endeudaban, empezaban a construir las edificaciones, vendían eso antes de estar terminado, y con esa plata arrancaban nuevos proyectos. Y así se iban haciendo una bola de deuda, que iba creciendo, iban como pateando, bicicleteando, digamos, para adelante, mientras no se iban construyendo, construyendo. Ahora que no te puedes endeudar más, ¿qué pasó? Resulta que Evergrande se encuentra con un problema gigante. Porque ahora, uno dice, bueno, Evergrande, un gigante con tanto dinero, tanta gente, seguramente venderá algunos activos y se acabará y pagará su deuda. Es que no los tiene. Tiene pasivos. Porque, ¿qué es lo que tiene Evergrande? Tiene muchas viviendas, muchas iniciativas de construcción, sin terminar. Tiene edificios que están a medio de hacer, y que ya de por sí, una, todos sabemos, y que sepa un poco de un mercado inmobiliario, o sea, más sencillamente, cualquiera que haya buscado un alquiler o haya querido comprar una vivienda, sabe de que no es algo sencillo, no es algo barato, y que muchas veces tarda mucho tiempo. Hay países donde es más fácil o más difícil, pero en general, no es que vos la ofreces y no un día te la compraron. Tarda en encontrar a un comprador un producto ya terminado. Imagínate si encima está a medio de terminar, y tenés que poner plata para terminarlo vos, o sea, es mucho más difícil, aún incluso es difícil rematarlo. Con lo cual, Evergrande tiene mucho sin terminar, cosas que no puede vender, porque no tiene a quién encajársela. Y las cosas que sí puede vender, ya las vendió. Porque Evergrande, recordemos, vendía esas iniciativas a medio de construir. O sea, ya estaban vendidas antes de estar terminadas. Esto le genera un problema en el mercado interno chino, porque vamos a tener millones de chinos que no van a poder acceder a aquello que ya compraron, a aquella vivienda por la que ya pagaron. Ya salió el Banco Popular chino, sería eso que lo vende a nuestro Banco Central, a decir de que el Estado chino va a proteger a los consumidores de Evergrande. El mensaje fue eso, hay que proteger a los consumidores. En ningún momento se menciona proteger a Evergrande. Además de que también, capaz en la Argentina estamos un poco mal acostumbrados, pero la tradición de estatizar deudas privadas es una tradición de los liberales argentinos. O sea, no es algo tan común en el mundo. Yo recuerdo una frase del historiador argentino Felipe Piña, que una vuelta acá en la Universidad Nacional del Sur, dijo, los liberales argentinos son grandes estatistas, les encanta estatizar deuda. Y eso es efectivamente lo que hicieron personas como Martínez de Oz o Domingo Cavallo. Bueno, claramente los chinos no van a estatizar la deuda de Evergrande, claramente no van a salir a rescatarlo. No se está hablando bajo ningún punto de vista de una expropiación, no está eso siquiera sobre la mesa. Y como decimos, fue el gobierno chino que dijo, paremos con este modelo de negocios que está generando una burbuja financiera, una burbuja inmobiliaria que está dejando chinos sin hogares, que está haciendo que otros sectores de la economía no me estén creciendo, me pueda generar un quilombo a futuro que afecte al conjunto de la economía, vayámoslo bajándolo de a poco. Con lo cual, es muy poco probable que sea el gobierno chino quien produjo esta situación, el que ahora salga a decir, bueno, te ayudo. Además, hay otro motivo de carácter ideológico. ¿Qué es esto? Hace unos días, no, unas semanas, perdón, el Partido Comunista Chino lanzó una nueva consigna llamada la Prosperidad Común. Los chinos tienen estas iniciativas que tiene el nombre de especial de Claudio María Domínguez, Prosperidad Común, La Nueva Era, es muy común. Le gustan los colores brillosos. Le gustan los colores brillosos, sí, sí, sí. Es muy de estilo, sí, sí, claro. ¿Qué es esto de la Prosperidad Común? Bueno, empezó como una iniciativa regional en un par de provincias chinas, pero ahora se está expandiendo como nuevo lema de campaña, que, a ver, son muchas cosas, pero reduciendo en muy breves, digamos, en muy breves palabras, es la búsqueda de la paulatina eliminación de la desigualdad social en China. Esto, recordemos, como ya hemos hablado, y es importante, le hemos dedicado a China un montón de episodios aquí en la Tierra, menos lo que es una de las dos potencias mundiales más importantes del mundo, pasan muchas cosas, pero además es un país tan extremamente distinto al resto del mundo que requiere mucho tiempo para comprenderlo. China, por más que haya tenido empresas, que tenga empresas privadas y todas las mal en coche, no hay que olvidarse que es un país socialista. Es un país socialista en sus leyes, en sus formas, en su economía y en su política. Y la política de la reforma y apertura que permitió una cierta propiedad privada, hay que recordar que en el conjunto de la economía de China, esa propiedad privada es una minoría, es una, digamos, hasta, diría, notable minoría. No solamente que es una minoría en lo económico, sino también en lo político. Como sabemos, China tiene un sistema de partido único, que esto, como ya hemos dicho, no significa que todo el mundo piense lo mismo, que haya una única línea oficial. O sea, toda forma de gobierno en cualquier país del mundo, sea multipartidista, bipartidista, unipartidista, lo que sea, tiene bloques internos, tiene grupos que son adversarios, tiene conflicto de intereses, esto pasa siempre. Lo que cambian son las formas, pero la esencia se mantiene. Ahora, una de las muchas críticas que hay hacia el comunismo chino desde la izquierda occidental es que, ah, ¿cómo van a ser comunistas si tienen empresarios en el Partido Comunista Chino? Bueno, veamos, según datos del Instituto China-Estados Unidos de la Universidad del Sur de California, datos del 2019, ¿cuál es la composición social del Partido Comunista Chino? En un 27,8%, agricultores, pescadores y pastores. Ese grupo es mayoritario. Le sigue con 20% jubilados, seguido por personal técnico, managers, trabajadores del gobierno, del partido, esa gente, digamos, que hace carrera de política en un 8%, otros, 7,6%, el 7% del sector industrial, o sea, que el total del Partido Comunista Chino, que son miles de, perdón, millones de miembros, solamente el 7% son empresarios, y el gastante 2,2% son estudiantes universitarios. Cuestión que la propuesta de la reforma y apertura era dejemos que un grupo se enriquezca, que genere riqueza, o sea, que crezcan empresas privadas, y luego esa riqueza se repartirá. Hablando en muy pocas palabras, ¿qué planteaba Deng Xiaoping? Si el comunismo es socializar la riqueza, ¿qué riqueza estamos socializando? Si somos todos pobres en China, no hay una sola riqueza en ningún lugar. Bueno, provocamos la riqueza y después vemos qué hacemos. Eso fue lo que hizo China de los 90 para acá. Y hay un gran consenso, tanto fuera como dentro de China, que Xi Jinping, actual presidente chino, es el presidente, digamos, más tirado a una posición de izquierda desde la era de Mao Zedong. De hecho, recordemos que Xi Jinping asume su mandato en el 2012 bajo la promesa de combatir la corrupción, bajar el nivel de contaminación y combatir la desigualdad social propia de la propia política de la reforma y apertura de China. O sea, continuar con el modelo llamado socialismo con características chinas, pero ir reduciendo paulatinamente la desigualdad social, que hay una fuerte desigualdad social, especialmente entre lo que es el campo y la ciudad. Es en este contexto que en estas últimas semanas se lanzó esta prosperidad común, que es básicamente un nuevo refuerzo para controlar a la naciente, empujante, clase privada, capitalista china, para que no se convierta en un bloque de poder que le pueda poner en jaque la hegemonía del Estado. Esto además tiene una cuestión bien estrictamente política, en el sentido más electoralista del término, y es que el año que viene, a principios del año, serán las elecciones de autoridades en el Partido Comunista Chino. Y Xi Jinping va a ir de vuelta por su reelección. Por supuesto, falta mucho para esto, estamos recién en septiembre, me adelanto un par de conclusiones. Xi Jinping tiene hasta ahora el control absoluto del Partido Comunista Chino, ha logrado tejer alianzas, él co-gobierna en alianza con el sector más izquierdista dentro del partido, contra el sector más conservador, liderado por Li Keqiang, que es un sector más, digamos, liberal. Sí, hay liberales en el Partido Comunista Chino, esto pasa en China, en su país particular. Y la realidad es que no hay una oposición fuerte a Xi Jinping que le pueda poner en jaque a su gobierno. Sería muy difícil realmente ver eso. No obstante, aún así, Xi Jinping, si quiere mantener esa hegemonía, tiene que demostrar resultados. Y por eso es que ahora está apurando con esto de empecemos a bajar la brecha entre los súper ricos y los pobres en China. Ya lograron, a principios de este año, erradicar la extrema pobreza, la indigencia, digamos, a indigencia, pero la han erradicado a gran escala, la han bajado a menos de un dígito, pero sigue habiendo importantes números de pobreza y, sobre todo, desigualdad social. Muy importante. Y voy a cerrarlo con lo siguiente. Las autoridades chinas ven con un problema político esto. Necesita mostrarle a la sociedad que su proyecto político tiene un correlato, que no solamente desarrollo económico y geopolítico, sino que también se busca eliminar esa desigualdad social hacia el interior del país. Y es por eso que la caída de Evergrande, digamos, detener la caída de Evergrande no está en las prioridades de China. Seguramente haya algunas medidas para contener los efectos económicos y proteger a los consumidores y a los trabajadores, pero no veo posible que Evergrande logre salir de esta crisis y tal vez podamos ver la caída del gigante asiático. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!